El segmento de los crossover compactos ha aumentado cuatro veces su tamaño desde 2015. Sin lugar a dudas es el segmento más actual debido a la versatilidad de los autos para ser conducidos con agilidad y comodidad en todo tipo de terrenos. El SEAT Arona FR demuestra todo eso con un plus de deportividad. El SEAT Arona FR es el modelo más deportivo de la gama Arona, junto con la versión FR Edition que añade más extras al ya de por sí bien equipado FR. En gasolina cuenta con un motor 1.0 TSI con 85 kilovatios 115 caballos con cambio manual de 6 velocidades, con un consumo de combustible combinado de 5 litros al 100 y unas emisiones de 114 gramos kilómetro. La versión de este motor con cambio automático DSG de 7 velocidades tiene un consumo combinado de 5 litros al 100 y unas emisiones algo menores de 112 gramos kilómetro. El Arona FR Diesel cuenta con un motor 1.6 TDI CR con 85 kilovatios 115 caballos y caja de cambios manual de 6 velocidades. El consumo combinado de este motor es de 4,3 litros al 100 y cuenta con unas emisiones de CO2 de 114 gramos kilómetro. Todas las versiones cuentan con Start-Stop para reducir el consumo y las emisiones y cumplen con la norma Euro 6. El Arona destaca por su comportamiento dinámico, su interior espacioso y confortable y por su gama de motores eficientes y de bajo consumo. La clave para mejorar la gabina y el comportamiento dinámico del automóvil radica en la última tecnología del grupo Volkswagen, la plataforma modular KER-Baukasten. La plataforma MQB A0 permite una mayor flexibilidad de fabricación, una implementación más robusta y diferentes modelos con diferentes cuerpos dentro del mismo segmento. El Arona FR es uno de los automóviles más ligeros de su clase, que ofrece un mejor rendimiento, con menor consumo y sobre todo un mejor comportamiento dinámico. El Arona FR es ágil, seguro, estable y con gran suspensión, frena bien y la dirección asistida responde de manera rápida y precisa con una gran estabilidad de marcha. Un detalle a tener en cuenta es el diferencial de deslizamiento limitado XDS que viene de serie en el Arona FR. El Arona FR viene con dos configuraciones de suspensión, normal y deportiva, y los perfiles de conducción normal, sport, eco e individual. También cuenta con frenos de disco traseros y llantas exclusivas de 18 pulgadas. La parrilla delantera y el paragolpes trasero están específicamente diseñados para el FR y opcionalmente puede contar con los faros full LED. El Seat Arona FR tiene una longitud de 4,138 metros, una anchura sin retrovisores de 1,78 metros y una altura de 1,552 metros. Es 22 centímetros más corto que un Seat Ateca. En el interior, muy personalizable, mantiene el ADN de la marca y se ha puesto especial énfasis en mejorar la calidad real percibida. Cuenta con asientos deportivos y opcionalmente puede incorporar el novedoso cuadro de instrumentos Digital Cookpit. Incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla de hasta 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, con navegador, cámara de visión trasera, amplificador GSM, cargador inalámbrico para smartphones y varios puertos USB. Dispone de una capacidad del maletero de hasta 400 litros ampliables si abatimos los respaldos de los asientos posteriores. El Seat Arona FR es otro ejemplo de diseño fresco, joven, funcional, aventurero y cómodo que ofrece al mismo tiempo la última tecnología en términos de conectividad, comodidad y seguridad. ¡Suscríbete al canal!